Hoy en Mágica Fe te traemos una oración poderosa para que tu ser amado regrese a tu lado de inmediato, además de buscarte desesperado y ardiente de pasión por ti, llamándote ya mismo. Recuerda que el poder de la magia radica en la intención, así que pon toda tu pasión en esta oración y tu petición se te concederá. Te invito a dejar tu agradecimiento en los comentarios, dando por hecho tu petición cumplida, escribiendo con fe y gratitud, confío en tu poder, San Cipriano. Además, te invito a darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comencemos ya esta mágica oración. Oración poderosa para que te llame en este preciso momento y vuelva a tus brazos. Llamo a todos los espíritus y al espíritu del desespero para que me presten su ayuda. Invoco con todo mi ser a todas las fuerzas de la naturaleza. Quiero que escuchen mis rezos. Necesito con urgencia el corazón de mencionar su nombre. Para que se una a mí, necesito ya que tú di su nombre. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, porque vivir sin ti es estar en la oscuridad, porque tú eres la luz de mi alma. Ven a mí, ven a mí, yo te extraño en todo momento, porque tú eres parte de mi ser. Ven a mí, te necesito en mi vida. Espíritu del desespero, espíritu del desespero, espíritu de la noche, espíritu dominante, haz que mencionas su nombre. Venga a mí, haz que sus sueños, solo a mí, me pertenezcan, que solo tenga visiones hermosas sobre mí, que sueñe hora tras hora, solo conmigo. Espíritu del desespero, espíritu del desespero, espíritu del desespero, espíritu del amor. Haz que venga a mí, traspasa su corazón, con los tardos del recuerdo, que evoque con mucha nostalgia, la felicidad que juntos vivimos. Los momentos de alegría y el amor, que juntos disfrutamos, que menciona su nombre. Solo sienta aborrecimiento, desprecio y aversión por la persona que falsamente con argocias y magias se lo llevó. Espíritu del desespero, espíritu del desespero, que se impaciente, se exaspere y se aflija por no estar conmigo. Espíritu del desespero, que se arrepienta muy fuertemente por haberme abandonado. Espíritu del desespero, que solo cuando regrese a mi lado, se serene y apacigüe. Espíritu del desespero, espíritu del desespero, espíritu del desespero, espíritu del desespero. Espíritu todos, hagan que venga a mí, que regrese rendido, manso y siempre quiera estar junto a mí. Espíritu del desespero, que su corazón solo pueda sentir amor por mí y que solo a mí me pertenezca y que sea mi pareja para siempre. Espíritu del desespero, tú que estás y dominas en el cerebro, en el corazón y en los pensamientos más profundos, te suplico que en los sueños dé, menciona su nombre. Espíritu del desespero, sean para el Creador en el cielo y en la tierra para mí. Espíritu del desespero, oh Espíritu poderoso, rey de los caminos y las personas que sufren por amor, condúceme por sentas de verdad, de justicia y caridad, en estos momentos de desolación y angustia. Espíritu del desespero, te ruego que me ayudes y hagas que mencionas su nombre. Vuelva a mi camino, yo sé que tú lo puedes hacer, pues nunca nos dejas caer. Además, te pido que por la mediación del evangelista San Marcos pueda tener a mi lado a la persona que amo. Sabes que mi amor es sincero, que yo soy muy feliz estando a su lado. Por ello, te pido penetres en su corazón y hagas que todo el tiempo piense en mí. Que su mente esté abierta a la reconciliación para que podamos tener un futuro juntos y estar amándonos por siempre en una vida llena de armonía, comprensión y fidelidad. Aleja el orgullo, los celos, el egoísmo y la indecisión. Suaviza su carácter, dulcifica su forma de ser. Haz que recapacite y piense en lo que yo puedo aportar a su vida amorosa para que sea feliz. Oh pensamiento de, menciona su nombre. Yo deseo entrar y confiadamente el pensamiento pido y suplico para que los sueños y los razonamientos de, menciona su nombre. Sean destinados a mí y dedicados solo a mí, con esta divina y poderosa oración que hoy hago y el símbolo del evangelista San Marcos de León y mi poderoso espíritu del desespero sea aprisionado la persona que amo de verdad. Di su nombre. Con cadenas, billetes y esposas sea atada su mente para que él solo mi presencia requiera y donde esté y con quien esté piense en mí ahora y siempre que piense en mí al comer que me tenga presente al dormir o al levantarse y no ha de tener gusto ni placer con ninguna otra persona no ha de estar con nadie que no sea yo di tu nombre ni a nadie más ha de querer tener a su lado yo te domino con dos te veo con tres te ato el Padre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de espaldas te veo y de frente te saludo como Jesucristo lo hizo en el mundo por el inmenso poder del Espíritu del desespero y de San Marcos de León pido que mencionas su nombre me vea siempre con ojos de amor cuide de mí de la misma forma que lo hago yo di tu nombre que suspire por mí si no me ve que quiera estar conmigo así como lo ansío yo así se cumplirá como yo tanto lo anhelo Espíritu poderoso amable y complaciente que te revelas amorosamente en los pensamientos de nuestros seres amados con todo tu esplendor y todo tu poder por medio de hechos y palabras San Marcos de León oh Espíritu de justicia dueño del pensamiento poderoso dominador justo vencedor te ruego tú que estás y dominas en el cerebro en el corazón y en los pensamientos más profundos te suplico que los sueños y anhelos de mencionas su nombre sean para Dios en el cielo y en la tierra para mí con todo tu poder y tu símbolo San Marcos de León que donde y con quien esté no tenga tranquilidad ni paz ni sosiego no pueda comer ni dormir ni estar con otra mujer u hombre que no sea yo que esté en su mente siempre yo única y exclusivamente yo poderoso San Marcos poderoso Espíritu siempre estaré agradecido por su ayuda yo di tu nombre confío con todo mi ser en ustedes porque sé que ustedes pueden hacer lo posible y lo imposible al igual que dominaste al león que tienes a tus pies poderosos San Marcos vas a dominar la mente y pensamiento de di su nombre y vas a conseguir que venga a mis pies manso humilde y que solo yo sea su único y verdadero amor confío que así será y así se cumplirá tú me vas a ayudar a dominar y desesperar a mi ser amado necesito recuperarlo ayúdenme a que vuelva a mí que regrese a mi sano y salvo con su corazón lleno de amor manso sin iras ni remordimientos deseándome más que nunca mostrándome sus atenciones complaciendo mis gustos con absoluta fidelidad mostrando locura ante mis encantos Espíritu poderoso abrázalo bésalo que solo tenga ilusión por mi persona como si estuviera con él de verdad que me quiera como al Dios que adora en reunión de San Juan Aliminaco y que los cinco sentidos que Dios te dio te pido yo dominarlos haz que me ame como yo a él una cruz del cielo baje y se ponga delante de mí por ser en la que Cristo murió y ella pida a mi Dios que me ame sin dificultad tu cara me vea tu cuerpo me salude ven a mis pies pues como vino nuestro Señor al mundo así venga rendido a mí por los tres gritos que yo te doy Espíritu poderoso nombrando el Espíritu de tu nombre oye mi voz y por las once candelas que esto que yo te pido sea concebido por la sangre de Cristo que fue extraída de su corazón y por eso con tu fuerte poder dominas las dificultades de mi alma con tus secretos Espíritu poderoso concédeme lo que yo te pido porque yo creo y confío en ti Espíritu poderoso a ti te abro mi corazón en busca de ayuda y consuelo a ti recurro con la pena en mi alma y te imploro piedad para acabar con mi sufrimiento y poder volver a recobrar la felicidad perdida Espíritu poderoso procúrame ya el regreso de mi amor influye en él y en su pensamiento para que regrese enamorado manso humilde y arrepentido con la misma pasión que antaño sintió por mí con la misma dedicación que antes me procuró con la misma generosidad que me dispensó cuando todavía yo llenaba su corazón infúndele el agrio y doloroso sabor de su ausencia de quien tomó amor y lo perdió para que mi ausencia le duela hasta lo más profundo y sepa encadenado a mí por amor por lealtad por pasión por cariño que siempre se sepa mío y no sea capaz de disfrutar a ninguna otra persona porque ni siquiera necesite mirar a otra ya que conmigo ha de sentir la felicidad más plena y bella Espíritu milagroso regrésame a mi amor para hoy y para siempre para recobrar mi vida y mi felicidad hasta el fin de nuestros días para vivirlos en amor y armonía así sea Amén hemos llegado al final de esta poderosa oración pero recuerda dejar tu frase de agradecimiento en los comentarios además te invito a darle like al video suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras mágicas oraciones puedes realizar oración durante tres días pero ten por seguro que tu petición se te dará a través del mágico San Cipriano además puedes encender una vela blanca y dejarla hasta que se consuma gracias por tu visita para que no te pierdas no te pierdas